Hola, me llamo Fátima Franco y soy palinóloga. Estudio granos de polen, en mi caso fósiles, y son estas estructuras que veis aquí, aquí grandes, en una representación 3D, pero en realidad son estructuras microscópicas. Estos granos de polen los conocemos porque en primavera nos dan alergia a algunos de ellos, pero en realidad tienen una misión importantísima que es preservar la diversidad, la biodiversidad. Son los encargados de transportar la información genética masculina de unas flores a otras, de tal manera que produzcan más plantas, más flores y con ello preservar la diversidad genética vegetal. La variedad de estructuras y morfología y formas de estos granos de polen es enorme y espectacular. Y eso nos permite diferenciarlos y poder asociarlos a diferentes géneros, familias o incluso géneros con bastante precisión. Y esto es lo más fascinante para nosotros, para los palinólogos, poder asociar estas estructuras a plantas concretas o incluso cuando encontramos en los sedimentos agrupaciones de diferentes especies, poder asociarla a un hábitat o a un paisaje concreto. La producción polínica es enorme y lo que hace es que queda atrapada, muchas de ellas, muchos de estos granos de polen quedan atrapados en los sedimentos, tanto en turberas, en lagunas, en cuevas, etc. Que los palinólogos somos los que estudiamos esos sedimentos y es cuando nos encontramos con esta gran variedad de registradas sedimentadas. La palinología nos permite el estudio de los paisajes del pasado. Yo en concreto me dedico al cuaternario en los últimos dos millones de años, aunque me dedico a la última parte del mismo. Y lo que hacemos estudiando esta evolución de los paisajes es conocer los impactos que los cambios del clima han tenido, cómo se ha podido adaptar la vegetación y a su vez las sociedades humanas. Así que conociendo o reconstruyendo estos impactos del cambio climático a través de sus paisajes, podemos además no solo conocer la historia, sino predecir con bastante nitidez o con bastante resolución los modelos predictivos del cambio climático del futuro. El último proyecto en el que he colaborado, liderado por la científica Penélope González Semperiz, del IPE de Zaragoza, ha sido el estudio de los sedimentos del paleolago en Teruel, el cañizar de Villarquemado, en el que se ha recuperado un impresionante registro de 74 metros de profundidad que recoge la historia del último periodo interglaciar, glaciar y holoceno, es decir, de los últimos 135.000 años. Estos resultados, junto con otros procedentes de las parameras, de las mesetas ibéricas, nos han enseñado que el comportamiento resiliente de las coníferas, es decir, paisajes con una gran inercia, como fosilizados, conformados por Pinus y Yonipilus, básicamente, son la clave para entender la dinámica glaciar-interglaciar de estas dos fases y, por lo tanto, poder predecir los escenarios de los posibles o potenciales impactos que el actual cambio climático va a producir o van a tener. Así que, cada grano de polen tiene una historia que contar. ¡Gracias!